Chicas, chicos, muy buenas a todos, bienvenidos esta vez a Guardianes de la Galaxia. La Galaxia Bueno, chicos, pues aquí estamos, en nuestra habitación, escuchando este temazo. Vamos a ver, vamos a ver qué más tenemos por aquí. La revista Rolling Stone. Vale, Star Lord. Sería el grupo que estaría de moda en aquel tiempo. Solo un cumpleañero. Normal que no me oigas. ¿La cinta nueva? Star Lord. ¿Y quién es ese con los ojos raros? No tiene nombre. Es un Space Rider. Y no es raro, es guay. Sí que parece ocupado el tal Space Rider. ¡Muy en la onda! Ya nadie habla así, mamá. No. Ya nadie dice en la onda. Bueno, tu madre sí. Podemos buscar entradas para algún concierto suyo. ¿En serio? Ahora no lo parezco, pero a tu edad yo era bastante rockera. Tu padre y yo nos tumbábamos en el capó de mi Chevy oyendo a Black Sabbath. ¿Te gustaba Black Sabbath? Y tanto. Molo más de lo que crees. Ah, mirábamos las estrellas y me... Hablaba de los sitios donde había estado. ¿Mamá? ¿Un trozo de tarta? Sí, ahora mismo voy. Eso dijiste hace 15 minutos. Si no te das prisa, me la voy a comer entera. No, ¿o qué va? ¡Ay, que no! No, ¿o qué va? Ya lo verás. Eh, no me despeines. ¡Ay! ¿Peter? ¿Qué te tengo dicho de dejar los juguetes por el suelo? No es un juguete. Es una figura. Más bien es una mina. Apóñala al pie. Yo haré. No es... Da igual. Chihuaca. Trece añazos ya. Mírate. El tiempo vuela. Ahora mismo voy. Lo prometo. Claro. Vale, pues... Vamos a levantarnos y vamos a echar un vistacillo por aquí por la habitación. Ahí está el tío con su look rockero, ochentero. Que tiene el ojo morado. Bueno. Vale. Vamos a ver por aquí qué tenemos. Macho. Qué ganas de jugar a este. Convenceré a Andy para que lo compre con la paga de los periódicos. Yo vaya temazo, ¿eh? A ver. Algún día esto valdrá un verdadero pasto. Tengo que superar la puntuación de Jamie. ¡Qué palo! Tres tiradas naturales en la última partida. Menudo bardo estoy hecho. Que alucine que se montase semejante desastre por un error tan pequeño. ¿Estás listo para ir, 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 ir? ¡Nos vamos a ir ahí! Vale, vamos por aquí. Me flipa que pudiera cogerla. Ese espectáculo de los Maiden fue la caña. Montar en una de esas motos de loot sería un alucine. Vale. Casi que mejor le quito las pegatinas y las pego en el lugar correcto. Aún me duelen los dedos de tanto marcar páginas. Sé que no se debería jugar así, pero ya estoy harto de morir cada dos por tres. Tú sigue bateando así de bien, George, y acabarás entrando en el Salón de la Fama. La peli estaba guay, pero la música era un pasote. Vale, otro temazo. Que por cierto, si veis en la pantalla, en la parte superior, que pone modo emisión activado. Eso es la opción que te da el juego para que no te salte el copyright con las canciones. La verdad que está bastante bien. Vale. A ver, tocamos la guitarra. Bueno, hay que practicar un poco más. Vale, creo que lo hemos visto ya todo. Espero que mamá no estuviera adeguasa con lo de ir a ver a Star-Lord. Si es que nos da por tocar en un pueblo. El Casio de toda la vida. Vale, no podemos más. A ver, por aquí. Vale, creo que ya está. Que lo hemos visto todo. Vale, vámonos. La madre, que drags. Tienes que dejar de hacer eso. Es raro. Nos aproximamos a la zona de cuarentena. ¿Cuánto tiempo he estado, sopa? 15.338 pulsos. ¿Cuánto coño es? La traidora está lista para la misión. Te solicita en la cabina de mando. Gamora es de los nuestros, Trax. Es el vástago de mi archienemigo. Asesina y traidora. No confío en ella. Pues inténtalo, que para eso somos un equipo. No prometo nada. Por cierto, el doblaje del protagonista es la hostia. Es el mismo que doblaba a Negan de Walking Dead, el malo del bate. Para mí, sin duda, el mejor doblaje. Ahí está el tío. Vale, ya está el tío. Vale, nos vamos ya. No, no es un simple desguace. La zona de cuarentena es el mayor montón de residuos de la guerra galáctica del universo. Piensa en toda la tecnología que habrá. Ahí estás, Quill. Dile a Groot que deje la neura de que nos van a arrestar. Yo soy Groot. No me estoy confiando. Tengo lo justo y necesario de confianza. Vale, vamos a tranquilizarlo. ¿Arrestar? ¿Por qué? Nuestra nave se ha colado sin querer en la zona de cuarentena. Uy, se averió el navegador. Ups. ¿Cómo hemos podido cruzar sin querer el campo de fuerza del cuerpo Nova? Chá, detalles. Vale, vamos a hablar con Rocket. ¡Vaya juguetes, Rocket! Prefiero llamarlos zumbadores, por el ruido. Si atravesamos el campo de fuerza y llegamos a tus coordenadas vivos, lo único que tenemos que hacer es activarlos y el monstruo aparecerá en cero coma. Vamos a investigar. ¿Pero cómo funcionan? ¿Los zumbadores se activarán y los monstruos vendrán pitando? Haciendo... ¡Madre de cala, Rocket! ¡Poned fin a este alboroto! Y el monstruo saldrá de su madriguera escopetado. ¿Estás seguro? Eh, todo lo que sé es por tu contacto. Mi contacto es muy fiable. Esas coordenadas apuntan a una criatura rara, escurridiza, de incalculable valor. ¡Y carente de descripción física! ¿A qué crees que viene lo de escurridiza? El aspecto del monstruo es lo de menos. Si tiene oídos, ten por seguro que mis zumbadores harán que venga corriendo a nuestro encuentro. Vale, pues vamos a investigar un poquito por aquí, a ver qué nos encontramos. Vale, ahí está Drax. Ahora le echamos un vistazo. Hablamos con él, a ver. Vale, aquí no hay nada. Me pregunto si a Drax le dejaban decorar su celda en las kiln. Imagino que no. Vale. A ver aquí. No sé qué pensar de las tabletas de limpieza bucal. Prefiero los cepillos manuales. Vale. A ver. No se ve chulo. ¿Has traído los acoples que te llevaste de la consola de alineación? Los traeré en cuanto los reconfigure. Más te vale no venderlos por ahí. Pero si no valen un duro. Son tan baratos que no podrían alinear dos conectores imantados. Guay. Vale, esto que es. Vale, esto para reproducir música. Vale. Ok. Seguimos. Por aquí. ¿Por qué están los cables del sistema tirados por el suelo? ¡Estoy en ello! ¡Ay! Vale. Aquí tampoco podemos hacer nada. Bien. Rocket por fin ha limpiado las bolas de pelo. ¡No hay de qué! Vale. ¿Esto qué es? Vale. Atuendo de equipo. Rocket. ¿Cuánto por estos trapos? Cuando dije uniformes dorados de juego. A juego, perdón. Me refería al color dorado. No a que estuvieran hechos de puñetero oro. Queremos que los clientes potenciales piensen que somos pudientes. Pero no restregárselo por el morro. Eso nos pinta una diana en la espalda. Vamos a ver. Cuando sea el momento probaremos los trajes. Si no se llenan de agujeros, te daré un 6% de lo que me pides. Es mi mejor oferta. Eso sí. Son super molonguis. Vale. Ok. 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 Casi 20 años y los temas siguen siendo crema. Ojalá estuvieras aquí, mamá. Vale. Estás celosa de su estatus. Ya te digo yo a ti que no. Ser reina es nacer con una diana en la espalda. ¿Como la que llevas en la tuya? Ah. Vale, vamos a hablar con Drax. Drax. Sobre Gamora. Puede esperar. Estoy preparando mi cuerpo para la batalla. Ah, pues... Sabes que la misión es capturar al monstruo, ¿verdad? No matarlo. Por supuesto, pero sospecho que nos plantará cara primero. Tranqui, musculitos. Lady Infierno no va a comprar un producto defectuoso. Trataré de preservar la integridad de la bestia lo mejor que pueda. Bien. Vale. Vamos a hablar con Groot. ¿Todo bien, colega? Yo soy Groot. Sabes que no te entiendo, Groot, pero voy a pensar que has dicho algo super amable y considerado. Yo soy Groot. ¿Qué ha dicho el árbol? Ni idea. Groot tiene que aprender a controlar sus plantas. A ver esto. Vale, no sé para qué sirve. ¿Qué ocurre? Tío, descansa. Tenemos que hablar de lo de Gamora. Te está esperando en la cabina. Lo sé, lo sé. Me refería a que... Estarás bien. Vais a pasar bastante tiempo solos en la nave. No temas, Peter Quill. Me mantendré alerta y frustraré cualquier intento de traición. O... Podrías confiar en ella. Eres un iluso, Peter Quill. Es un agente del engaño. Vale. Pues... A ver aquí. La buena de la Milano. Con piezas de al menos cinco mercados negros distintos. Vale. Vale, pues... Vamos a hablar con Gamora. Vamos a hablar con Gamora. Si entrar en la zona tiene su miga, atrapar al monstruo ya ni te cuento. Claro. ¿Qué me he perdido? Aparte de las miradas asesinas de Drax... Nada. Si has terminado de reflexionar, ocupa tu asiento. Ya casi nos vamos. Vale. A ver, vamos a hablar antes con ella. Cuando atravesemos ese campo de fuerza, ya no habrá vuelta atrás. Los códigos de contrabando desactivarán la red Nova, ¿verdad? Sí. En cuanto los metas en la consola. Vale. Qué chulo se ve, ¿eh? Se ve bastante chulo. No sé eso qué es. Si es un planeta o qué cojones. Ya salió el trabajo de acompañante en Orga. Vale, vamos a sentarnos. ¿Cómo que nunca volviste? Vale. Allá vamos. Rocket, Groot, Drax, venid aquí. Que entramos. Aún falta un poco para la próxima rotación. ¿Lo cualo? La seguridad del cuerpo Nova se reinicia con cada rotación. Debemos entrar y salir antes de que el código caduque o acabaremos atrapados. Pero si esperamos a que se reinicie, tendremos una rotación entera. Guay. ¿Por qué la red sigue activa? ¿Entramos o no? Parece que los contactos de la asesina son tan poco fiables como ella misma. No me digas que los códigos de Gamora son una chusta. ¡Costaron un huevo! Tranqui, Rocket, que todavía falta un poco para la próxima rotación. La red se ha reiniciado. Puedes meter la secuencia. Cero, cuatro, cinco, uno. ¿Ya está? ¿Cuatro dígitos? Sospechoso. Son medidas de seguridad demasiado simples para el cuerpo Nova. Vale. Cero. No es tan simple. El código solo funciona hoy y en esta nave. Cinco. Uno. Los códigos de Gamora son como una clave de encriptación diseñada para integrar con... ¡Listo! Y estamos dentro. Increíble. Jamás pensé que quedarían tantos restos después de la guerra. El ejército chitaurino era muy delicado. Y menos con Thanos al mando. Seguramente no corramos peligro. El cuerpo Nova ha tenido doce años para desarmar las bombas tochas, ¿no? Por eso me gustas, Quill. Eres tan inocente. Oh, las maravillas tan aterradoras que podría hacer con esta tecnología. Céntrate, roedor. No hemos venido a saquear. ¿Por qué no? Hay que renovar las armas de la Milano. ¿Y sacaríamos pasta? La bestia que buscamos es más valiosa para la reina monstruo de Segna 9 que cualquier botín ilegal. ¡Este sitio es un campo de minas! No veo al monstruo, pero ese cilindro de ahí delante se parece a la nave minera que mencionó la amiga de Peter. Amiguita. Por una noche. Ya veréis cuando aparezca el monstruo gracias a los ibanes para bestias de Rocket. Ya te digo. Brut, Wink, preparaos. El equipo Rocket va primero. Aún no entiendo por qué debo quedarme a bordo con la asesina. Porque vosotros sois el equipo verde. Me destinaste a él antes de bautizarlo y mi piel no es verde. Es azulada. ¿Verde qué? ¿Cómo? A ver, si vamos a engañar al monstruo para que entre en esa nave minera, debemos colocar zumbadores a ambos lados. Son dos lados, pues dos equipos. Y dos clics para el desvío. No podemos aterrizar, nos toca saltar. Esa es la señal. Dale, Grut. Tú tranqui. Colocamos los zumbadores, nos juntamos en el centro y capturamos al monstruo. ¿Juntos? Muy bien. Zumbador 1, listo. Nos vemos en el centro del encuentro. Gamora, cuida de mi pequeña. Es una nave, Peter. No ganillas. Ja. Uh. ¿Te imaginas? Vale, R3. El pringue rosa es una navegación personalizada diseñada para impedir que la chatarra de la guerra se desperdicie. Vale, a ver, escanear. Material frágil. Vale. ¿Esto qué es? Yo soy Grut. No sé qué pinta tiene. Will se le olvidó conseguir esa información mientras ligaba en contraxia. Recoge componentes para fabricar ventajas. Yo soy Grut. Nah, es segura. ¿Qué te parece si dejamos el pringue tóxico y nos centramos en los trastos tan molones que sostiene? Nanoresina con base de híbrido. ¿Esto funciona? Claro que funciona. Lo comprobé antes de irnos. ¿Has hecho comillas al decir comprobé? ¿Qué? No. Vale, ya tenemos más por aquí. No he encontrado ni un solo cadáver entre los escombros. Probablemente se desintegraron cuando las naves explotaron. O los absomió la nanoresina, lo cual explicaría su propagación. O la atmósfera cerrada aceleró la descomposición. Apéndice de reparación automatizado. Tendré que frotarme vigorosamente cuando completemos la misión. Vale, a ver qué tenemos más por aquí. Misiles parpadeantes. Vale, componentes básicos. Vale. Vale, ahora que entro por aquí. Coordinación de la asesina. Solo cumplo con lo que habíamos planeado. Además, es muy respontona. Ya lo hablamos en la Milano, Drax. Esfuérzate. ¿Ese cilindro gigantesco es nuestro punto de encuentro? Sí, esa es la nave minera. Es rarísimo ver todo esto apelotonado. Pequeños retazos de la guerra que asoló la galaxia entera sujetos por... Prinker rosa. Nano resina con base de híbrido. Como se llame. Solo digo que es abrumador. Qué chulo se ve. Vale. Seguimos. Por aquí. Vamos a sapiencial cuando haya... ¿Sabéis? Creo que empiezo a entenderlo. Miles de mundos luchando por un bien mayor, pero fugaz. ¡Oh! Mirad. Amarillo y azul. Parece una vieja fragata de cuerpo nova. ¡Hola! No fastidies, tío. Seguro que ha muerto gente en esa nave. Agua fiestas. ¿Por qué nos has traído si es todo tan... Sirelob. El cuerpo nova. Te hago una lista con al menos 12 planetas con monstruos. ¿Por qué aquí? ¿Crees que quiere impresionar a Gamora? Vamos a conseguir reputación, ¿no? ¡Mira qué información más chunga me han dado mis fuentes sospechosas! A lo mejor no te has dado cuenta, Rocket, pero la gente no pierde el culo por contratarnos. ¡Ah! Me he dado cuenta. Si esto sale bien, conseguiremos una pasta, pero también una clienta rica. Tenemos que impresionar a Lady Infierno con un monstruo que le interese, no cualquier bichejo. Por eso deberíamos haber ido a por fin, pan, pan. Vale, dos veces. Vale, guay. Vale, esto es para disparar. Vale, escaneamos. Vale. Misil conquistador del cuerpo nova. Vale, material frágil. Vale, saltamos. Uf, oye. No, no me jodas. Vale. Estoy bien. Casi te conviertes en una víctima de guerra tardía. No tienes gracia. Vale. Ahora sí. Había que darle muchas veces. Vale, escaneamos. Componentes. Yo soy Groot. Ay, ya te lo he dicho. No nos van a pillar. Al cuerpo nova solo le quedan como tres naves en la flota. El cuerpo nova tiene más de tres naves. ¿Sabéis? Esto mola. Es divertido. Yo soy Groot. Nosotros tres. Juntos. Como cuando empezamos en el mundillo. Antes de que se uniera, ya sabéis quién. Yo soy Groot. No odio a todo el mundo. Tolero a Quill. Defender a un nuevo miembro. Dejar que revebole. Venga, vamos. Dejar que revebole. La verdad es que nos hemos divertido lo nuestro. ¿Te acuerdas del trabajo en Draconius? A los lugareños no les hizo gracia que los subiéramos a la nave. Puñeteros cambie formas, tío. Nunca más. Vale, por aquí. Están atentos por si veis algún trozo de chatarra útil o componentes. ¡Oh! Fijo que eso es un callejón sin salida. Eh, ¿seguro? ¡Ah! Eso ya me gusta más. ¡Es por aquí! ¡Vamos! ¿Y cómo lo sabes? ¡Puadme caso! ¿Quieres? Eh, Groot, ¿crees que encontraremos algún trozo del esquirlatrion por aquí? ¿Yo soy Groot? ¿No sabes lo que es la esquirlatrion? Una pirámide de maldad pura que corrompe todo lo que toca. ¡Yo soy Groot! ¿Y tú cómo sabías que era un punto muerto? Porque, a diferencia de ti, yo me oriento a las mil maravillas. Vale, escaneamos. Capas de escombro. Vale, ¿y esto? Conducto de combustible. Tío, imagina la clase de blasters que tendrían los Chitauri para destrozar esas franatas. No soy Groot. No soy desconsiderado. Tengo curiosidad y un poco de envidia. Vale, más componentes. Cogemos. Vale. Vale, saltamos. Todo bien, no preocuparse. Pero cuidado al pisar esta basura. No es tan estable como parece. ¡Hala! Vayamos trenco de seta. Yo soy Groot. Hongo, bacteria, moho, basura espacial. Llámalo como quieras, pero nos impide pasar. Vale, pues... Yo te lo arreglo. ¡Ocúpate esa cosa, franja! Perfecto. Odio los parásitos comen aves. Los cabritos se zamparían la Milano entera en dos ciclos. Diría que aquí llevan doce años poniéndose las botas tan tranquilamente. Nido de parásitos. Ay, si... Estas cosas están llenas de bichejos asquerosos. Qué puto asquerío. A ver, no puedo arreglar. Sí. ¡Qué asco! ¿Cómo salpica? Eh, 50 unidades a que yo me cargo más parásitos que tú. Uf, ¿y qué más? ¡Hala, pero qué... Rocket, ¿esto es cosa tuya? ¿El marcador te mola? Pírate tu visor y lo añadí la última vez que te echaste la siesta. ¿Pirateaste mis cosas? Teniendo en cuenta la cantidad de veces que las arreglo, ya son más bien mías. El lugar óptimo para el próximo zumbador debería estar justo ahí. Yo soy Groot. Nave minera. Pues justo ahí delante, más allá del agujero enorme donde solía estar la cabina de esta nave. ¡Qué tétrico todo! Vale, pues por aquí entonces... Ya, intenta no darle muchas vueltas. Es mejor no pensar qué sería de los que trabajaban en estos restos. Además de eso ya hace mucho tiempo. Careamos. Asiento de lanzadera Adora. Vale. ¡Ah! ¡Ah! Cabrón. Quiero ver si diga vivo. Yo soy Groot. No lo sé, pero se mueve. La madre que te echó, Quill. ¿Todo bien por ahí abajo? ¡Sí! Sí, es que... Me pareció ver un atajo. Un atajo. Ya. Vosotros seguid sin mí. Ya os pillaré. Vale. Hay un compartimento destrozado de misiles de cuerpo nova al otro lado. ¡Nos vemos allí! Compartimento de misiles amarillo y azul. Vale. Vale. A ver, por aquí, ¿qué tenemos? Vale, esto no se revienta. Por aquí. ¿Todo que arrancar hierbajos sea mejor que arrancar camezas? Vale. Voy a gatas por una antigüaya mustia. Todo guay. Tranqui, Quill. Estoy seguro de que no te va a atacar nada. Excepto Cruz y yo. Claro. Vale. Vale, esto sí puede no reventarle. Vale. Cuidado. Unas criaturas extrañas se atacaron mientras colocamos un balón. ¡Eso es que funciona! ¡Qué pinza venía! ¡Mierda! ¿Es que quieres derribarlo todo, Quill? ¡He disparado! ¡Claro! ¡El más lento de la guardería! ¿Qué ves? Esto me trae muchos recuerdos. Parece un reloj o... Recordad, estos tumbadores no traerán ni a una mosca si nos colocamos mal. Tranqui, Drax lo anotó todo. Vale, es un brazalete de comunicación. Vale. Pues sigamos por aquí. ¡No mueras, no mueras, no mueras! ¡Hostia! Vale. Ok. Hostia, aquí. ¡Mierda! ¡Eso es trampa! Tendríais que haberlo visto. Era una cosa rara. Fiscosa. No pienso volver a caer. Un multi-ojos menos. Perfecto, más para aquí. ¡Mierda, me da a preguntar! ¡Joder! ¿Cuántos hay? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Mierda! ¡Ja, ja! A patar, guillo Que cheque bueno Vale, vamos a coger por aquí A ver si hay algo Nada Vale, supongo Vale Vale Más componentes Vale, reventamos esto Nos jugamos mucho con la información misteriosa de tu amiguita Espero que sea de fiar Pero que vas a saber tu si tenia pinta de honesta o no Confiad en el plan gente Hasta ahora todo ha salido bien Incluso lo de la nave minera Si colocamos bien los trompadores Le echaremos el lazo a ese monstruo Vale, escaneamos Esto que es Nave minera del espacio profundo Vale, pues Por aquí Hostia, no me joda Vamos Ah, será una broma Vale Vale Estamos bien Pero no podemos saltar eso No tenéis que saltar En este lado hay una viga robusta Dile a Groot que prepare un puente Tú pídeselo con amabilidad A mí me funciona siempre Vale ¿Y cómo se lo pido? Vale Vale, Groot Hace esa cosa tuya Yo soy Groot Un truco estupendo Grandullón Yo soy Groot Perfecto Que asco Más comen aves Están en todas partes Ea Zasca En toda la boca Aquil Vale ¿Alguna idea De la pinta Que tendrá ese monstruo? Yo estoy Groot ¿Cuántas patas? En plan Más de cuatro La majestuosa Me reconcome Ver a esas cosas Comiéndose una tecnología Tan bella Vale Supongo que Habrá que Decírselo también A Groot ¿Te he visto un anclaje? ¿Podrías agarrarte? Yo soy Groot Eh, verdecillos Si veis alguna nave azul y dorada por ahí Avisadnos Hemos visto muchas naves Se refiere a naves activas No hemos hablado de qué hacer Si nos topamos con una patrulla del cuerpo Va, las concentremos hasta que hayamos terminado Mala idea Esos polis están conectados A través de sus estúpidos cascos Si nos ven No tienen más que cerrar la barrera Para enterrarnos Al resto del cementerio Si veis polis Llevaos mi nave cagando leches Aunque tengáis que abandonarnos Ni de coña Escuchad Ya he lidiado con el cuerpo Nova Hasta los ayudé a atrapar criminales de verdad Puedo encandilarlos ¿Crees que la Milano dejaría atrás a un centurión Nova a toda potencia? No sería la primera vez Vale Yo soy Groot ¿Me ves preocupado? La resina aguantará Yo soy Groot Tampoco pesas tanto He visto a ese pringue sujetar un acorazado Chitauri A ver Yo soy Groot Vale Allá vamos Vale Déjalo justo ahí Yo soy Groot Pues a ver cómo lo arreglamos Se arregla cambiando la batería Y cargándola Vale Estamos en una nave abandonada Petada de trastos Alguno nos servirá para suministrar energía, ¿no? Sí Yo que tú lo buscaba con tu visor Busca un repuesto Mientras termino de apañar los cables Vale Pues a buscar repuestos Ah, yo soy Groot Pues claro que aquí no hay plantas Es un desguace Yo soy Groot Las plantas crecen donde haya alimento Aquí no hay más que chatarra y nano resina Y no, no podrían vivir de pringue Batería agotada Batería agotada Y batería agotada Aquí hay una bomba de oxígeno No nos sirve Entrenaría la energía directamente de la nave Claro Yo también lo sabía ¡Eh, un pedazo de generador! ¿Cómo lo conectamos? No lo conectamos Ese chisme nos freiría el zumbador ¿Se puede condensar la energía a través de un embudo canalizante? No te inventes movidas tecnológicas que me cabreo Busca otra cosa Vale, pues buscamos otra cosa Misiles A ver Tanta potencia de fuego Ahora solo es chatarra Yo soy Groot Aquí hay un compresor Sin batería Sin batería no nos vale Vale, generador Generador ¿No soy Groot? Pues claro que es por aquí No pierdas de vista esa nave minera Es exactamente a donde queremos llegar Una cosa ¿Y qué hace una nave minera en medio de tantos cazas? Ah, por algo se llaman daños colaterales Vale, dime que está así He encontrado algo con carga Parece una batería de coche espacial ¿Célula de xenon o lucoide? Vale, este trasto no me dará un calambrazo, ¿verdad? Hay una probabilidad minúscula No te pasará nada A ver Aquí tienes Con eso servirá Dejadme trastear un rato Tendré que hacerle un par de ajustes En cuanto vea la potencia que genera Así que cubridme Cubrirte contra... Hostia Más gusanos de estos Vale No, no, no Como no cambie los cables rápido Se contocircuitará Perfecto Grud es un recio defensor Defensor capaz de soportar Grandes cantidades de daño Su prioridad es el control de masas Su habilidad básica es ramaje Que inmoviliza a los enemigos En una pequeña área durante un rato Vale 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 Son más jodidos, son más grandes. Vale, presentamos. Tomar por culo. Fuera. Fuera. Perfecto. Vale. Supongo que por aquí. Yo soy Groot. Groot se pregunta si vale la pena correr tantos riesgos en el curro por esa recompensa. Groot y yo somos prácticamente indestructibles, pero ¿qué pasa si la palma alguno de vosotros? Como tengamos que arrastrar los dos solos... Tíos, si le llevamos este monstruo a ley de infierno, ganaremos más pasta y tendremos mejores curros. ¡Una nave para cada uno! No. A ver, un equipo solo necesita una nave. Quizá una nave más espaciosa. ¿Qué? No, adoro a mi muñequita. Podemos modificarla. Mata guía por un puesto de artillero. No os lo pensaremos. ¡Groot quiere una planta! ¡Groot, colega, te pondremos dos plantas! Yo soy Groot. Vale. Pues seguimos por aquí. Vale. ¡Ja, ja, ja! ¡Menudo flipe! ¿Creéis que era una nave o un robot? Es un centinela Kree. Un robot, aunque habría servido en el espacio. ¡Yo soy Groot! Ese ni siquiera es el más grande. Diseñaron al menos cinco modelos experimentales, el doble de grandes. ¿Cómo sabes todo eso? Porque eran otros de los experimentos de Half-Word. La mayoría de mis piezas las sacaron del hangar de cibercomponentes junto a la puerta, así que pude ver todos los robots asesinos. Veía como iban y venían las piezas desde mi... Mi jaula. No pretendía abrir viejas heridas. ¡Ah! A estas alturas la mayoría son cicatrices. Para esos científicos locos, Kree ni siquiera era una persona... ...sino una especie de pipa inteligente con patas. Una pipa parlanchina. Ya, bueno, eso fue por accidente. Intentaron arreglarlo un par de veces. Yo soy Groot. Todo ese sitio era el problema. Ojalá hubiera vuelto para volarlo por los aires antes del final de la guerra. Vale, habrá que disparar ahí. ¡Sí! Eso le habría dado el golpe de gracia. ¡Ah! ¡Ni por asomo! Vale. Groot, necesito que hagas un puente hasta la cuenca del ojo. ¡Ya soy Groot! Ahora quiero ver cómo se lo haces a alguien en combate. ¡Espera! ¡Eso es! ¡Sí! ¡Voy a ganar la apuesta, Quill! ¡Hostia! ¡Es verdad! ¡A reventar! Vale. Este sitio da que pensar. Estamos en la cabeza de un robot gigante. Y yo tengo piezas robóticas en la mía. ¿Tienes piezas robóticas en tu cabeza? ¡Pum! Oye Groot, ¿qué crees que debería hacer cuando gane la apuesta? ¡Yo soy Groot! Digo con las unidades que me deberán cuando le gane. ¡Tengo un nido! ¡Puede que sea la sede parasita! ¡Yo soy Groot! ¡No lo felicites! Vale, vamos ganando. Pienso ahorrarlas para cuando volvamos por contraxia para darle un masaje seroniano. ¡Pero qué predecible eres! Vale, por ahí abajo. ¿Sabes qué, Quill? No me parece justo. Tú tienes dos pistolas y yo solo una. A partir de ahora, mis puntos deberían valer el doble. ¡Eso es trampa! Pues usa solo una pistola. Vale, el zumbador va ahí, Quill. Vale, instalamos el zumbador. No irá a cabrear a todos los bichos de la zona, ¿verdad? Lo siento, Quill. No pienso jugármela después de la última vez. Hay que probarlo a la de ya. Otra vez no. ¡Hostia! Vale. Buena. La bala perdida. Roque es un experto en armas que ataca desde lejos. Su prioridad es infligir daño a varios objetivos a la vez. Su habilidad básica es puñetera bomba de racimo, que infringe daño moderado a todo lo que se encuentre en el área de impacto. Vale. ¡Eso! ¡Usa el miedo! ¡Mátalos a todos! Fuera. Vale. Vista Piquila, sueldo. Sal de tu burbuja de confort. Fuera. Vale. Hostia. Ahora tenemos que ocuparnos de unos gusanos. Menos de llor y más disparar. Muy útil. Gracias. No hay de gel, ahora deja de dislarme. Al final, aplastar bichos de crío Me ha servido de algo Vale, hostia, hay más ¡Mierda! 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 ¡Yo llevo muchos más! ¡Ojo a la retaguardia! ¡Hostia! ¡Pero cómo es que hay tanto! ¡Ya mismo haga uno menos! ¡Hostia! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Oh sí! ¡Os voy a matarizar a todos! ¡Hagad la hostia! ¡Así burra los palitarianos! ¡Joder! ¡Puto gusano! ¡Joder! 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 Así se salpeca Rocket ¿A que si? ¿Eso cuánto vale? ¿Cinco puntos? No, venga ya No puedes ir dando de puntos así como... Vale, punto de habilidad Perfecto Vale, vamos aquí Y... Conseguir habilidad Vale, perfecto Vale A ver ¿Esto que era? Vale Personajes, facciones, criaturas, archivos Vale Vale, 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 vale Vale, pues Seguimos Oye, Drax ¿Cómo es que estás tan enamorado de esta Lady Infernal? Yo no amo a Lady Infernal Claro, no deberías decir algo en plan Eso carece de lógica Lady no es un hombre propio Vale, la nave minera está justo ahí No soy good Pues claro que es seguro Tanto como puedan serlo los restos de una nave Chitauri Vale, esto pinta de que se va a ir a la mierda Sí, la resina puede sujetar una estúpida nave Venga, pero sí es súper seguro ¿Ves? Te lo demuestro Hey, mira ¿Sroque? Vale Chicos, saltad No, no, no No, no ¡Groot! 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 ¿Estás bien, colega? ¡Yo soy Groot! ¡Vete! ¡Maldito leño mugriento! ¡Podrías haber muerto por salvarme! ¡Yo soy Groot! Yo también te quiero, grandísimo hijo de fruta. Venga, Quill. Está en la nave minera. No le hagamos esperar.